hola cómo están? bueno hoy cambio de parche de tambor a ver este está un poco viejito ya cuando se empieza a gastar un poco acá es un hd dry de evans vamos a cambiarlo por otro nodo así que vamos a ver cómo sería todo el procedimiento, me acompañan? ahí vamos y empiezo a sacar el parche aflojando tornillo por tornillo de manera uniforme, muy bien, ahí sale completito bien, ahí está el parche todo arrugado hacemos así por si cayó un poco de basurita o astillas de panillo y con una servilleta de papel limpiamos con mucho cuidado el borde bien, muy bien, acá ponemos el parche y con cuidado vamos poniendo el aro que calce bien y empezamos a ajustar los tornillos con la mano primero para ubicarlos bien, podemos empezar cruzado para que el parche se vaya sentando de a poco porque si le doy todo muy para un costado el parche se va inclinando para ese lado y después me va a quedar desentrado entonces por eso está bueno empezar cruzado para que se vaya ajustando todas las partes bien parejas bien, una vez que más o menos queda ahora si puedo hacerlo redondo vamos ajustando seguimos ajustando parejo esto es una afinación conjunta todo el tiempo, no puedo agarrármela con un tornillo o con un sector siempre tiene que ser todo parejo yo cambio uno y me modifica todos bien, bueno ahí ya está empezando a tener tensión el armónico sería o el tono que va empezando a tener el tamaño bien, ahora vamos con el parche de abajo el parche de abajo ya lo tenía afinado vamos a escuchar el tono yo trato siempre de que el parche de abajo esté un poquito más alto el tono que el de arriba para que me dé para que me dé la resonancia con el de arriba el de arriba me atorga el cuerpo por eso que lo aflojo un poquito y el de abajo me dé la resonancia y ahí tenemos escuchamos bien de nuevo el intervalo y listo una joyita un parche y solo parche y solo parche Gracias por ver el video.